¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal donde vamos a estar desbloqueando a otro personaje en Poppy Playtime. Así que antes que nada, chicos, quiero que dejen ya mismo su like. Tenemos que llegar a 50.000 likes. ¿Por qué? Porque hoy vamos a desbloquear a Mamelong Legs, ese personaje de Poppy que vimos por primera vez en el tráiler del capítulo 2 y que parece, por el capítulo, que va a ser el principal al que nos vamos a tener que enfrentar en el capítulo 2. Así que, ¿vieron el tráiler o no? Déjenmelo en los comentarios. Si lo vieron, también díganme qué les pareció, si están hypeados o no porque salga el segundo capítulo del juego. Yo la verdad es que estoy muy hypeada y quiero que salga ya. Así que, díganmelo ustedes. No olviden dejar su like y suscribirse al canal. ¿Qué están esperando? Así no se lo pierden porque cuando salga el segundo capítulo vamos a estar jugándolos ahí. Tipo, ni bien sale. Y ahora sí, estamos acá, chicos, en lo que viene siendo Poppy. Vamos a desbloquear a Mamelong Legs. Así que, empecemos. Como siempre, primero nos vamos para este lado y tenemos que poner el código este. Ahí está. Y ahora vamos a tener que poner la película y esperar a que nos den nuestro grab pack para poder seguir avanzando y ver el resto y conocer a Mamelong Legs. Tenemos ya nuestro grab pack. Así que, con nuestra manito puesta, nos vamos al lugar donde vamos a abrir la puerta para conocer a Mamelong Legs. Así que, abrimos la puerta y vamos a ver cómo es el personaje detrás. Voy a esperar a que se abra por completo. Chan, 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 chan. Me encanta cómo está diseñada. Me encanta. A ver, me da un poco de cosita. O sea, no sé a ustedes qué les parece, pero la cara me parece como súper, no sé, creepy. Creepy es la palabra. Creepy. Me parece creepy bastante, además. Mírenla. Mírenla con esa cara ahí. Ok, vamos a ver. Le choco los cinco. Choco esos cinco con Mamelong Legs. Vamos a abrir esto para poder tener la llave. Vamos a ver dónde está la llave. Si le queda colgando de la mano. No, quedó mucho más abajo. O sea, que es hasta más grande que Haggy. O sea, para que se den una idea, la llave siempre está en el lugar donde cae Haggy. Si la llave está por debajo de su mano, significa que es hasta más grande que Haggy. Al menos en esto. No sabemos cómo va a ser en el capítulo 2. Quiero que me digan, ¿cómo creen que va a ser ustedes? ¿Creen que va a ser una araña más chiquitita? ¿Que va a ser así de grande? Para mí va a ser enorme. Para mí va a ser enorme. Me da un miedo este personaje, de verdad. A ver, esperen. Quiero verla por completo y ver... Miren, es tan alta que si nos subimos a los cubos estos, no quedamos... Quedamos en su torso. O sea, ¿me puedo trepar? Ah, no. Uy, me caí dentro de la araña. Literalmente me caí dentro de la araña. Qué miedo, qué miedo. Vámonos, vámonos de acá. Me quedé trabadísima encima. ¿Me acabo de quedar bugueada? Ah, no. Pensé que me había quedado bugueada. Dije, ya está. No salgo más de acá. Me atrapó la araña. Así que vamos a abrir la puerta acá y vamos a esperar a que se nos desaparezca. Ya nos vamos a volver a cruzar con ella, con Mommy Long Legs, al final, cuando nos quiera matar. Qué bien. Me da, la verdad, mucha tranquilidad eso. Saber que me la había cruzado al final porque va a querer comerme. Así que vamos a ver. Vamos a esperar a que se vaya. Adiós. Y ahora vamos a abrir la puerta e irnos. Quiero ver su mano. Quiero ver su mano ahí por la pared. Su mano se ve tan suavecita. O sea, no sé si ven que no es como nuestra mano de Grappack, que la mano de nuestro Grappack es como dura. Tiene como muchas... Como que se le notan las divisiones entre los dedos. En cambio, la mano de eso es como tan suavecita. Se ve como... ¿Qué? Ok, la mano estaba metida a través de la pared. Estaba metida a través de la pared la mano. Ok, está bien. Vámonos. Vamos a abrir esta puerta. A ver qué onda. Vamos a abrir esta puerta y vamos a seguir. Vamos a ver si encuentro rápido o no las baterías. Generalmente siempre hay una de las baterías que se me complica. Me llamaría mucho la atención que esta vez las encuentre todas de golpe. Acá está la primera, como siempre. Allá hay una, allá hay otra. Wow, las encontré todas de una. Allá está la tercera. No lo puedo creer. No lo puedo creer. O sea, es el mejor, el mejor... O sea, nunca encontré tan rápido las baterías. Al menos localizarlas. Ok, ahora tengo que agarrarlas una a una. Vamos a ver cómo sale ahí, Haggy. Hola, Haggy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Ahí, el stalker. El stalker, Haggy. Vamos a agarrar ese por ahí. ¿Llegaremos de acá? Sí. Una, dos... ¿Dónde estaba la tercera? Estaba por acá también. Ahí abajo. Ahí abajo, ¿no? Sí, ahí. Ahí está. Tres. Dije tres. Y ahora vamos para arriba. Haggy va a desaparecer. Pero no pasa nada, Haggy. Hoy no sos el principal. Hoy queremos ver a Mami Longlegs. Así que tenemos que llegar hasta el final para encontrarnos con ella. Vamos a agarrar acá el que nos falta. Adiós, Haggy. Chao. No se va. Ahora sí. Muy bien. Eso era lo que estaba esperando. Adiós. Nos vamos por acá. Y esperamos a que venga nuestro bracito. Y cuando nuestro bracito venga, nos vamos a cruzar al otro lado. Y nos vamos a seguir haciendo las tareas para poder enfrentarnos a Mami Longlegs. Y con suerte, ganarle. Así que quiero que ustedes me dejen en los comentarios. ¿Creen que voy a morir o creen que voy a poder pasarlo sin morir? Quiero leer lo que ustedes dicen. Así que déjenmelo en los comentarios si creen que voy a sobrevivir. O si creen que me voy a morir en el intento. Quiero ver qué es lo que creen. Quiero ver si me tienen fe o no. Así que pónganle en los comentarios qué están esperando. Ahora sí. Nos vamos por esta puertita. Adiós. Y para abajo. Y para abajo, dije. No sé por qué no caía. No caía al principio. Y nos vamos por acá atrás. Tenemos que conectar los circuitos. Así que vamos primero por acá en el que tiene el uno. Caemos por acá. Nos enganchamos con este palito que también tiene energía. Ponemos acá el segundo. Muy bien. ¿El que no me lo toma? ¿What? Ahí está. No me lo tomaba y yo estaba diciendo. Pero si lo estoy haciendo bien, ¿por qué no me lo toma? A veces pasa que no sé por qué las manos... No sé si es que se buguean o qué. Pero sí. Se van medio a medio. No sé por qué. Literalmente acabo de darme cuenta de que no tenía los auriculares puestos. Así que no escuchaba el juego. No sé cómo estuve jugando así todo el tiempo. Pero bueno, no importa. Vámonos para arriba porque tenemos trabajo. Y nuestro trabajo ahora es hacer el último... Sí, es el último. El último obstáculo tenemos que vencer. Ya después de este ya está. Lo único que tenemos que hacer es sobrevivir. Pero ahora tenemos que hacer estas conexiones como para poder empezar a usar la máquina. El capítulo 2 nos dijeron que va a ser más largo que el capítulo 1. Es verdad que el capítulo 1 se hace bastante rápido una vez que ya sabés cómo hacerlo. Pero yo la primera vez que quise pasar el capítulo 1 creo que estuve como 40 minutos intentando pasarlo. Así que ya me veo con el capítulo 2 intentando pasarlo durante dos horas. ¡Hasta la vista! Me caí acá, a ver si no me lastimaba y me lastimé igual. Pero no tenía ganas de bajar las escaleras. Esta es mi forma de bajar rápido. Así no tengo que subir y bajar las escaleras. Porque soy un poquito vaga con eso. Así que vamos a encender la máquina. Y a bajar esta. ¿Por qué se agarra esa? Ahí y ahí. Las manos no andan como yo quiero que anden. Claramente las manos no estaban funcionando como yo quería que funcionaran. Ahora lo único que nos queda es poner las cajas para poder verla de cerca. Porque ustedes saben que, y si no lo saben, porque capaz es el primer video que ven de esto de Poppy Playtime. Tengo muchos videos así que pueden ir a verlos. Pero que siempre me gusta ver al que hace Hagi, al que se convierte en Hagi, desde esta perspectiva. Pongo la caja acá, me bugueo y a partir de ahí veo lo que hacen. Ok, me estoy trayendo dos cajas cuando me iba a ir a traerme una. Así que vos te vas a volar. Adiós cajita. A vos no te quería. Vos vení para acá. A vos sí te quiero. A vos sí te quiero acá. Ahí está. Así que, me quedó medio mal la caja. Dale. Bueno, ponedle que funcione así. Espero que funcione porque si no vamos a estar en problemas. Ahora lo único que tenemos que esperar a que el muñequito salga, que salga el gatito. Así que cuando el gatito salga nos vamos a enfrentar ahora sí a Mami Long Legs. Y nos lo llevamos a la puerta donde tenemos que ponerlo para que nos deje salir. Así que ahora sí, nadie se va sin un juguete. Ok, ya les di mi juguete y ahora es el momento de la verdad. Vamos a cruzarnos a Mami Long Legs. No sé a ustedes qué les pasó, pero viendo esto de Kissy Missy, me hizo acordar que yo estaba segurísima de que el personaje con el que nos íbamos a enfrentar en el capítulo 2 era Kissy Missy. Y nada que ver, chicos. Nada que ver. Así que nada, me sorprendió. Ay, adiós. Me sorprendió. Les tengo que decir que igualmente, aunque me haya sorprendido, me gustó porque fue algo que no me esperaba. A ver, vamos por acá. Acá está Mami Long Legs. Hola, amiga. Me va a matar. Mírenla. Ay, qué miedo. Ok. Ok. Hola, qué tal, amiga. Sí, me estoy intentando escapar de vos. Hola. Sí, sí. Muy bien. Hola, qué tal. Si me tiro desde acá, me voy a lastimar. Pero si me tiro... Capaz me puedo tirar para allá y sobrevivir y escaparme desde allá. No sé. Estoy pensando cómo hacer para sobrevivir porque me quedo justo en el lugar donde siempre salto para escaparme. Mírenla. ¡Ah! Qué miedo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tirarnos para el otro lado. Mi objetivo acá es sobrevivir a toda costa. Que Mami Long Legs no me mate. Que no me coma. Así que ese es mi objetivo en este momento. Y para eso me voy para acá. Me voy por acá. Y creo que me voy a tirar acá. Ok. Ahí. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Corramos, corramos. Ya estaba viniendo a buscarnos, pero no pasa nada. Nos vamos por acá. Acá va a venir por enfrente nuestro. Oh, por Dios. Vámonos. Vámonos. Ahora vamos por este lado. Vamos que sobrevivimos, ¿eh? Tengo fe que vamos a sobrevivir a Mami Long Legs. Sin morir ninguna de las veces. Tengo fe. Capaz mi fe es en vano. Pero yo quiero creer que voy a sobrevivir, ¿ok? Por favor. Ahí está. Vamos por acá. Acá tenemos que ir a la derecha. Ya me lo sé de memoria este camino. Pero de memoria de una manera. A ver. Por acá. Acá vamos a caminar hasta el final. Y tenemos que irnos hacia abajo y pasar por la rendija. Ahí estamos. Y acá voy a hacer el truco para verla pasar por detrás. Ok. Ahí viene por acá. Mami Long Legs. Vamos a quedarnos acá agachaditos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Por favor, que me salga el truco. Por favor, que me salga el truco. Me salió. Me salió. Mírenla. Mírenla, mírenla. Vamos justo atrás de ella. Ok. Desapareció ahí. Ahora nosotros nos vamos. Ahora empezar a golpear en la pared. Y ahí es donde... En la puerta, no la pared. Donde tenemos que tirarla. ¡Adiós, Mami Long Legs! ¡Te vencimos! ¡Woo! Adiós. Listo. Ok, chicos. No nos comió. Pude sobrevivir. A veces me comen. Pero en esta vez no. Esta vez me pude escapar. Así que quiero que dejen su gran like. Es por qué sobrevivimos sin morir en ningún momento. Así que dejen su like ahora que están esperando. Y quiero que me comenten ustedes. ¿Qué les parece? ¿Tienen ganas de que salga ya el capítulo 2? Ya les dije eso. Pero díganmelo. Quiero que me digan si tienen tanto hype. Porque yo estoy muy hypeada. No sé exactamente cuándo va a salir. Porque en el tráiler no dijeron fecha. Pero estoy con muchas ganas de ver cuáles son los nuevos obstáculos. Porque vengo pasando los mismos obstáculos. Una y otra y otra y otra vez. Y me lo sé de memoria. Y quiero ver cuáles son los nuevos que nos traen los creadores. De Poppy Playtime. Y cómo sigue la historia. Porque la historia está muy buena. Así que vamos a abrir la caja. Y hasta acá vamos a llegar por hoy chicos. Así que espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó no olviden dejar su like. Comentar, suscribirse. Ahora mismo que están esperando. En la descripción les dejo todos los demás videos. En los que estuve haciendo de Poppy Playtime. Desbloqueando personajes. Para que puedan ir a verlos. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chao. Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.